Continuamos hablando de formación y capacitación médico profesional a través de la sociedad platense de anestesiología. Estuvimos acompañando el curso taller de dolor agudo posoperatorio. Vamos a ver de qué se trata. Yo soy la doctora Diana Finkel, soy médica anestesióloga, especialista en medicina del dolor, también diplomada en cuidados paliativos, en palio, en el USAL, especialista en estadística, docente de la carrera de médico especialista en anestesiología de la Universidad de Buenos Aires. Es increíble que hoy día, pleno siglo XXI, todavía seguimos hablando del dolor posoperatorio, algo que se viene combatiendo desde los tiempos, desde la historia de la medicina y desde la historia del hombre. El dolor posoperatorio es un tipo de dolor agudo que, por el contrario de muchos de los dolores agudos, no es un dolor fisiológico. Muchos dolores agudos cumplen una función de alarma y de protección. Si nosotros nos quemamos, retiramos la mano de la fuente de la quemadura para no dañarnos más. De ahí que todos los dolores se consideran fisiológicos, inclusive el dolor del parto. El gran problema y el gran tema que uno tiene que tener presente es que todos los dolores, aún esos dolores fisiológicos, una vez que cumplieron su alarma, tienen que ser tratados. No tienen que, porque fueron y cumplieron su rol, dejar de que el paciente siga sufriendo. Con mucha más razón, el dolor posoperatorio, que es un dolor hiatrógeno, es un dolor que generamos nosotros, los médicos, a pesar que sea necesaria esa cirugía, por supuesto, porque gracias a esa cirugía inclusive se salvan vidas, el tratamiento del dolor posoperatorio tiene que ser consecuente con ese tipo de cirugía. Y fundamentalmente tiene que ser consecuente con el impacto nociceptivo, es decir, con el dolor que nosotros imaginamos que puede producir en función de nuestra experiencia, en función de la evidencia científica y en función de conocer la técnica quirúrgica. Entonces, de ahí que cataloguemos o de alguna manera categoricemos los dolores en alto, mediano y bajo impacto nociceptivo, que vendría a ser doloroso. Y en función de eso establecemos pautas de analgesia, que hoy día lo que se pauta es analgesia multimodal, que es esto, que la analgesia posoperatoria, en realidad primero es perioperatoria. Se establece una estrategia porque muchos de esos pacientes incluso pueden venir con dolor antes de la cirugía. La analgesia se acopla a lo que es la analgesia intraoperatoria, porque el paciente tiene que seguir recibiendo analgesicos en el intraoperatorio por el propio acto quirúrgico. Y esa misma analgesia se continúa en el posoperatorio para lo que es la analgesia, por supuesto, posoperatoria. Siempre, o sea, siguiendo una secuencia lógica desde el pre hacia el post, en función de quizás combinación de fármacos, no es un solo medicamento, sino que es una combinación de medicamentos, a veces administradas por distintas vías, algunos intravenosos, algunos neuroaxiales, como puede ser la peridural, como se hace la analgesia de parto, o subaracnoidea, la llamada anestesia raquidia, que en este caso es analgesia, o bloqueos periféricos, que puede ser un bloqueo analgésico para el brazo, o para la pierna, o para cualquier otra estructura. Eso es lo que llamamos multimodalidad, y es la mejor estrategia en la que se ha demostrado, no solamente que es la más efectiva para tratar el dolor en sí, ese posoperatorio puntual, sino para prevenir que ese dolor posoperatorio se prolongue en el tiempo. Una situación que a veces es poco conocida. Hay dolores agudos posoperatorios que pueden convertirse en dolor crónico. De hecho, por ejemplo, uno de los cuadros más conocidos es el dolor postoracotomía. Muchos pacientes que han sido operados del tórax siguen teniendo dolor por más que su cicatrización y la evolución de la cirugía de tórax haya sido perfecta. El cirujano no tiene nada que ver en esto. Es que por mecanismos fisiopatológicos del dolor, el dolor se prolonga y ese paciente debe luego ser tratado por el dolor propio de la cirugía a muy largo plazo. Entonces, por eso, la importancia de este curso, porque en esta propuesta que también llevamos a través del país, es no solamente repasar los conceptos que conocemos como anestesiólogos, un poco como muy bien decías, esto de ser como responsables de esa analgesia en lo inmediato, también no somos como responsables en lo inmediato y no tenemos que desentendernos, por supuesto, de eso. Entonces, esto es un poco lo que uno busca incentivar y motivar a los colegas que efectivamente han estado trabajando en forma extraordinaria en esto y acompañándonos en esta idea y, por supuesto, promoviendo la propulgándula y fundamentalmente que la conozca la población porque es un derecho. Basándonos en esa responsabilidad, en lo que hace a la analgesia intra, post, post-operatoria e inclusive post-operatoria a largo plazo, los casos que estamos tratando justamente son como casos paradigmáticos. Uno de los casos es un dolor relacionado a enfermedad oncológica de mama, una señora que ya viene con dolor oncológico previo por la enfermedad oncológica y que debe ser operada de mama, una cirugía bastante frecuente, lamentablemente, porque es uno de los tumores más prevalentes en la sociedad y particularmente en la mujer junto con el cáncer de pulmón. Y bueno, precisamente a esta paciente tenemos que establecer toda una estrategia de analgesia. El dolor con el que viene previamente, que además viene maltratado, esa paciente ya viene con una situación no solamente de dolor y de dolor, ¿cómo le podría decir?, multiplicado por mecanismos neurofisiológicos que se establecen porque se ha convertido en un dolor crónico, sino que además viene con sus temores, con sus miedos. Y hay que recordar que más allá de lo que es nociceptivo, es decir, de lo que depende de fibras nerviosas y de elementos químicos que se liberan en el sistema nervioso para que uno perciba dolor, está el dolor como experiencia sensorial y afectiva. Es decir, lo que el paciente percibe es dolor que va mucho más allá de lo que perciben las fibras nerviosas, porque está modulado por experiencias previas, por situaciones traumáticas, por situaciones familiares, por pérdida del rol social al sentirse enfermo, al sentirse enfermo no puede cuidar de su familia o esa mujer no puede cuidar de sus hijos. Entonces, todas esas cuestiones que hacen al dolor total, también tenemos que tenerlas presentes como médicos algesiólogos, en este caso, fundamentalmente dentro de nuestra tarea de anestesiólogos, para poder, digamos, brindarle a esta paciente la mejor calidad de analgesia posoperatoria, intra posoperatoria y posoperatoria a largo plazo, porque seguramente será quizás una paciente que requiera, posterior a la cirugía, tratamientos, coadyuvantes, quimioterapia, radioterapia, que también pueden generar algún tipo de dolor y, bueno, uno tiene que estar también atento a esos eventos. Los cuidados paliativos son un modelo de medicina, un abordaje de un paciente que sufre una enfermedad que en distintos tiempos, sea oncológica o no sea oncológica, con el tiempo pueden, digamos, que no tiene chance terapéutica, fundamentalmente esto, y que muchas de estas enfermedades devienen en muerte. Lo que pasa es que no se sabe el plazo de esa muerte. Quizás en los pacientes oncológicos se tiene cierto grado, digamos, de idea o de aproximación o de predicción de cuánto tiene ese paciente de sobrevida, pero en pacientes con enfermedades graves neurológicas, degenerativas, desmielinizantes, enfermedades con discapacidad, también caben los cuidados paliativos, porque no es solamente, digamos, que lo que es tratamiento del dolor realmente es un área de intersección entre quienes también nos dedicamos a la medicina del dolor no paliativa y entre quienes nos dedicamos a la medicina paliativa, porque hay pacientes que no tienen dolor, pero igualmente requieren de nuestro apoyo como médicos paliativistas para tratar otros síntomas asociados a la enfermedad que avanza y que deteriora la calidad de vida. Justamente en función de eso, el objetivo es mejorar calidad de vida, atender a los detalles y a todo lo que ese paciente necesita desde lo personal, desde lo físico, desde lo emocional, inclusive desde lo existencial, desde lo trascendental y por supuesto acompañar a esa familia, porque en este grupo que está involucrado en cuidados paliativos no se trata solamente al paciente, se trata también a la familia, que es la que eventualmente tiene que elaborar todo un duelo y a veces anticipado, ¿no es cierto?, en función de la marcha de la enfermedad. Y por cierto, una también de las características importantes de la medicina paliativa es que se trabaja en verdadero equipo, no es solamente el médico paliativista, es la enfermera especialista en cuidados paliativos, es el asistente social, es el psicólogo, es decir, el kinesiólogo, o sea, hay una serie, es realmente un verdadero equipo de profesionales que trabajan en función de ese paciente que requiere estos cuidados. Gracias a ustedes por divulgar y por llevar, bueno, estas palabras y estos conocimientos para que los pacientes no nos vuelvan a decir una vez que vienen a nuestros consultorios, medicina del dolor, cuidados paliativos, no sabía que existía. Mi nombre es Adriana Hielo, soy médica anestesióloga, ejerzo en Capital Federal, pero siempre estoy dando vueltas por el país, actualizando, dando charlas y participando de muchos de los eventos científicos en el manejo del dolor. El curso fue una excelente experiencia por la participación masiva de todos los anestesiólogos de La Plata y aledaños, ¿no? Es un curso sumamente importante porque es un curso de actualización, es un curso donde todos vamos a participar actualizando todos los temas sobre el manejo del dolor agudo, ¿sí? Y fundamentalmente, uno de los más importantes que es el dolor posoperatorio. Así que traemos las novedades, pero participamos en forma de taller para poder hacer consensos, para poder manejarnos todos con el mismo lenguaje y para fundamentalmente pensar en el paciente y en el posoperatorio. En los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, la ampliación de cantidad de cirugías y las nuevas cirugías que hay hace que nos tengamos que adaptar a las nuevas cirugías. Existen cirugías que hace 15 años no existían, entonces en este momento tenemos que adaptarnos y prepararnos para manejar el dolor perioperatorio, es decir, antes, durante y después de la cirugía, de todo este tipo de cirugías. Los fármacos fuertes se deben utilizar para todas las cirugías que provoquen mucho dolor, es decir, lo que no podemos hacer es un pseudo ahorros de fármacos, y hablando concretamente de la morfina y de todas las familias de la morfina, porque si realmente el paciente los necesita, se debe usar el fármaco más potente que se pueda, porque lo importante es que el paciente no tenga dolor, ¿sí? Luego, con el tiempo iremos descendiendo en la cantidad y en la calidad de los fármacos, pero sí, realmente, no hay que evitar usar esos fármacos. El viejo miedo de que la morfina es solamente para pacientes terminales, es un mito que no tiene absolutamente ningún sentido, realmente la morfina y todas las familias de la morfina deben usarse en el momento preciso en que se debe usar realmente. Así que a eso no hay que tenerle miedo. Y para eso hay equipos que estamos trabajando interdisciplinariamente, sobre todo cuando el paciente está siendo operado, como para determinar qué tipo de cirugía se va a hacer y cuáles son los fármacos más adecuados de eso. Así que olvidémonos que si un paciente recibe morfina es porque está gravísimo. En realidad lo que tiene es la posibilidad de un dolor muy intenso que debe ser controlado así. ¡Gracias!